las mejores razas de perro para personas con discapacidad hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy platicaremos sobre las razas de perros más adecuadas así como las características de los perros para hacer un apoyo a las personas con alguna discapacidad pero antes de continuar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahora sí comenzamos que son los perros guías son conocidos de muchas formas perro guía lazarillo o de asistencia son perros que han sido adiestrados para guiar y ayudar a personas con algún tipo de deficiencia así existen perros entrenados para la asistencia en el hogar perros que nos acercan los teléfonos abren cajones y nos traen lo que les pedimos en definitiva perros que prestan asistencia para personas con movilidad reducida estos ayudan a superar las limitaciones adquiridas por alguna discapacidad o por las barreras de su entorno cualquier persona con una condición física o psicológica que limite su vida de forma sustancial podría adoptar uno de estos animales de asistencia estas razas deben ser tranquilas dóciles previsibles y afectuosas la terapia animal proporciona comodidad a las personas en los hospitales hogares de ancianos y escuelas así como personas que atraviesan situaciones difíciles la decisión de tener un perro debe considerarse con los integrantes de la familia para evitar que sea un tema de discusión y evite darlo en adopción la presencia de un nuevo integrante siempre cambia el estilo de vida que están acostumbrados pero todo es cuestión de tiempo y educarlo desde el primer día que llegue al hogar los perros para discapacitados independientemente de la raza deben tener las siguientes características inteligente y fácil de entrenar los perros para discapacitados deben realizar tareas muy exigentes y complejas por ejemplo deberán conducir al ciego por la calle prestando atención a posibles obstáculos y aquí porque deben ser muy inteligentes y fáciles de entrenar estas dos características deben ir de la mano de hecho no todos los perros con una inteligencia excelente son fáciles de entrenar y por tanto sería muy difícil enseñarles qué hacer amistoso y dócil antes mencionamos el hecho de que los perros para discapacitados pueden ingresar con seguridad a todos los lugares públicos por eso deben ser dóciles y amigables no deben ladrar demasiado ni asustar a las personas que se encuentren en la calle de hecho el entrenamiento de estos perros también se basa en lo inesperado limpio te parecerá extraño pero no lo es en absoluto para llevar a cabo su tarea estas razas de perros deben vivir en estrecho contacto con la persona discapacitada que no tiene posibilidad de poner orden a la confusión que genera el perro se prefieren aquellos perros que pierden poco pelo y que va vean mucho menos buenos trabajadores su tarea no está cronometrada tienen que desempeñar sus funciones en estrecho contacto con la persona discapacitada las 24 horas del día por lo que un perro perezoso no es adecuado la atención y la actitud para el trabajo debe ser máxima en perros de discapacitados quienes deben demostrar que no les importa realizar el trabajo y que ayudar y apoyar a su amo en cualquier momento del día los estimula y satisface fuerte vínculo con el propietario de noche y de día en el trabajo o en la casa en la tienda de combustibles o de paseo estos perros no paran de trabajar y no hace falta decir que sus dueños dependen completamente de ellos aquí porque cuanto más fuerte sea el vínculo más protectores serán estos perros realizando cada tarea de la mejor manera convirtiéndolos en perros absolutamente perfectos para discapacitados ahora sí te presentamos una lista de las principales razas para personas con alguna discapacidad labrador y labrador es una raza fácil de entrenar además es muy sociable amigable e inteligente también ha servido como un perro de asistencia para colaborar con equipos de rescate en catástrofes como terremotos e incendios corgi es una raza de temperamento cariñoso es conocido tanto por su obediencia como por sus actitudes amistosas originalmente fue usado para pastoreo en las granjas pero actualmente se ha convertido en el perro de compañía en hogares de ancianos o para asistir a personas con discapacidad kings charles paniel les encanta interactuar con personas y su temperamento cálido y su naturaleza obediente hace que sea perfecto para terapia es excelente para las personas de todas las edades sobre todo para los niños que están en silla de ruedas que sufren de problemas emocionales o de salud mental golden retriever esta raza tiene una sensibilidad única para captar los sentimientos de las personas gracias a su asombroso carácter se ha convertido en el protagonista de la vida de la gente con discapacidad la bondad que transmiten la urgencia de sentirse querido y acompañado el amor incondicional que aportan a su dueño y las cualidades que posee esta raza como la docilidad el buen carácter y facilidad de aprendizaje son perfectos para utilizarlos con fines terapéuticos facilita las tareas diarias de personas que tienen algún tipo de discapacidad ya sean invidentes niños con autismo o discapacidad psíquica galgo el galgo tiene un carácter muy dócil sociable y tranquilo para poder convivir con personas enfermas son muy silenciosos y joviales para adoptar esa energía que la gente en terapia necesita pudul es una de las pocas razas pequeñas ideales para terapia son muy inteligentes y de carácter obediente funcionan perfecto con terapias para niños además destaca por su gran sociabilidad sin olvidar que es muy fácil de entrenar pastor alemán son ideales para terapia porque cuentan con un carácter muy obediente además son perros muy inteligentes a los cuales les encanta convivir con la gente es parte del equipo de bomberos para rescatar a personas entre escombros tras alguna catástrofe gracias a su potente olfato a grandes distancias border collie es adecuado para aquellas personas con discapacidad que viven por ejemplo en el campo o en lugares bastante alejados esta raza con energía inagotable será una ayuda válida en todo y muy confiable en cualquier ocasión perro de montaña vernes inteligente sociable y fácil de entrenar es una de estas razas de perros excelentes para acompañar y apoyar a personas discapacitadas y bueno esto sería todo por hoy si te gustó nuestro vídeo de hoy no te olvides darle like compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido también si deseas puedes dejar tus comentarios por el momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo